En el siguiente video vamos a conectar un PLC de la marca Delta, modelo DBP de la serie SS2. Vamos a conectarlo al poder, al PLC, este modelo utiliza 24 volts de corriente directa. Vamos a conectarlo al USB y al puerto RS232 de nuestro PLC. Después de eso vamos a instalar DOP Soft y Code Manager de la página, esos programas se bajan gratis de la página oficial de Delta. Entonces vamos a correr esos programas, vamos a configurar el driver y vamos a hacer el upload del programa del PLC a ISP Soft para hacer modificaciones. Entonces vamos a conectar primeramente, ese es el PLC que yo estoy utilizando. Tiene dos puertos de comunicación, RS232 y RS485. Tiene también el puerto para voltaje de 24 volts, positivo, tierra y negativo. Tiene 8 entradas y 6 salidas. Aquí tiene el LED de poder, RUN y ERROR. Y la palanca de RUN y STOP. Entonces vamos a conectarlo a los 24 volts. Y ahora vamos a utilizar este cable, es un convertidor de RS232 a USB. Entonces este lo puedes ordenar. El modelo es USBACAB230. Entonces vamos a conectar los drivers, parece que vienen ya con el conector. Entonces hay que correr los drivers que sean para este modelo. Y una vez ya que se ha instalado, ya lo podemos utilizar. Entonces cuando lo instalamos por primera vez, cuando lo conectamos a la computadora. Se va a oír el sonido de que algo se conectó y también se tiene que crear un nuevo puerto de comunicación serial. Entonces vamos a device manager. Y vamos a ver cuál es el puerto que se creó. Entonces vamos a COMPS. Aquí está el USB serial que se creó, es el COM3. Entonces en este cable estoy utilizando el COM3. Entonces voy a cerrar la pantalla. Y voy a conectarlo al PLC. Entonces ya lo tengo conectado. Ahora vamos a... Los programas que vas a utilizar son... Este. COMManager versión 1.06 Y ISPsoft versión 3.02 O la más nueva. Entonces este lo bajas gratis en la página oficial de Delta. Y es totalmente gratis. El link está en la descripción abajo. Primero hay que instalar cualquiera de los dos. ISPsoft y el COMManager. Una vez que los tenemos instalados. COMManager va a estar aquí el icono. Es este aquí. COMManager. Entonces vamos a crear un driver. Hacemos doble clic. Sale la ventana. Y aquí es donde se configuran los drivers. Entonces el driver es básicamente... Este es el intermediario de entre... El programa para... El ISPsoft. El programa que programa el PLC. Y el driver. El dispositivo. Perdón. Y el PLC. Este es el programa para... Para que está entre medio de los dos. Para comunicarse. Entonces vamos a configurar el driver este. Entonces vamos a crear uno nuevo. Add. Le ponemos un nombre. Le voy a poner... Driver USB. Seleccionamos el tipo de conexión. Es este RS232. Entonces damos... Communication Protocol. El COM. Port. Habíamos dicho que el COM3. Entonces aquí está el COM3. Entonces COM3. Data Link. Parity. Stop bits. Bound rate. Uno lo puede poner aquí. Lo que uno ya sabe que es el PLC. O lo puede hacer autodetectar. Entonces vamos a hacer autodetectar en este caso. Damos a ver. Station Number. En este caso yo estoy... Yo sé que es el Station 1. Pero vamos a utilizar 0. Entonces vamos a 0. Y va a buscar la configuración. De este PLC. Ok. Ya lo autodetecto. Entonces COM0. No importa cuál sea el número del PLC. Va a buscar todos los... Todos los... La configuración del PLC. No importa el... El Station Number. Entonces por eso utilicé COM0. Le doy OK. Y aquí viene ya la configuración. Data Lane 7. Parity Event. Stop Bit 1. Y el Bound Rate de 9600. Ya lo tenemos configurado. Entonces ya lo podemos cerrar. Status. Y es OK. Y vamos a cerrarlo. Entonces este... Hasta ahorita ya conectamos el PLC al poder. Conectamos el PLC al puerto USB. Ahora vamos a correr el ISP Soft. Aquí lo tengo. ISP Soft. Y vamos a hacer el Upload. Para hacer Upload. Vamos a... Communication Settings. Y en Driver. Vamos a utilizar el Driver que acabamos de crear. Driver USB. Station Number. Es Station 1. Damos OK. Y hacemos Upload. Y el Project Name. Vamos a ponerle Test. 0. Damos OK. Parece que no era el COM 1. Voy a dar Stop. Y voy a utilizar otro COM. El COM 2. OK. El COM 2. Communication Complete. Y ese es el programa. Entonces ese es el programa que está ahorita en el PLC. Entonces de aquí ya podemos hacer cualquier modificación que queramos. Y una vez que ya hagamos la comunicación. Por ejemplo vamos a modificar que el M0. Control en vez de Y0 va a controlar Y7. Entonces vamos a hacer Y7. Entonces eso y damos en Download. Download to PLC. Entonces aquí vamos a bajar el programa y todos los comentarios. Damos OK. Copilamos. Ahorita el PLC está corriendo. Le vamos a poner Stop. Y vamos a ponerlo de vuelta para correr. Y ya está corriendo. Entonces en este caso. Como no tengo ahorita las entradas en el PLC. Y en este caso también estoy utilizando Memorias. Voy a ponerle aquí. Online Mode. Online Mode permite ver lo que está pasando en el PLC. Entonces cuando está en Online. Vemos cuáles salidas y cuáles entradas están activadas. En este caso M0 está desactivada. Entonces Y7 está desactivada. Entonces vamos a dar botón derecho. Y la vamos a poner en Set On. A prenderla. Ponemos Set On. Y la salida Y0 se activa. Y7 se activa. Oh perdón. No tengo Y7. En este PLC solamente tengo Y6. Perdón. Y5. Entonces lo voy a poner offline. Voy a modificar este a Y5. Y5. Y le voy a dar Download. Y es la misma secuencia. Ponerlo en Stop. Baja el programa del PLC. Y le ponemos Devolt and Run. Aquí vamos Online Mode. Y aquí así. Vamos a poner Set On. Y la luz de la salida Y5 se activa. Ponemos Set Off. Y ya. Entonces ahorita ya hicimos conexión con el PLC. Y ahorita lo estabas monitoreando lo que está pasando en el PLC. ¡Hasta la decisión! Y la luz de la salida Y a 500 y a 400 km. Y la luz de de la salida Y a 500 km. Por favor, vamos a generar un poco de contacto de la salida Y a 500 km. Y a 500 km. Y a 500 km. Y a 500 km.